Me he dejado así, pero me he dejado y me he dejado Que sí, que no, que sí, que no, amor Te quiero que me está matando, que te salvo, que te salvo, amor Te quiero que me tome la cabeza, me te sigo, me deja pensar, amor Te quiero que me está matando, que te salvo, que te salvo, amor Te quiero que me tome la cabeza, me toca sentir, no me deja pensar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!